vamos a hablar de la importancia de los cuidados que debes de tener con esta enfermedad tan molesta tan difícil de tratar de sobrellevar que es la la varicela de hecho te inicia con dolor de cabeza temperaturas muy altas náuseas mareos por ahí ten cuidado porque ya te está anunciando que viene la varicela de pronto vas a notar un granito por ahí es más si lo notas si no ni te vas a dar cuenta muy posiblemente lo vas a reventar luego te vas a dar cuenta que te sale otro 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 más por aquí otro en la espalda alguno en la cara para que aprendas a identificarlos así se ven como agua por eso se revientan con facilidad debes tener mucho cuidado de no rascarte caladril calamina vía de administración cutánea o sea sobre la piel ayuda a mitigar las molestias leves en la piel yo diría que leves y no tan leves el precio no lo sé esto me la regaló mi vecina pues es buenísimo para para calmar el ardor y la picazón de los granos de la varicela corran a comprarlo si es muy buena si ayudas y refresca el contacto vamos a comenzar a aplicarlo es de suponerse que no deberíamos tocarlo porque nos podemos contagiar pero pues alguien lo tiene que hacer y bueno como únicamente es para calmar la picazón la enfermedad de la varicela en realidad sigue avanzando poco a poco te van saliendo más y más y más se te empieza a cubrir el cuerpo la cara la frente obviamente la cara incluso en el cuero cabelludo dentro de la boca igual es muy molesto esto porque en la parte interior del ojo en la parte interior de la nariz digo si te quiere sonar la nariz es muy molesto en los ojos incluso te sale como la gaña porque adentro te sale te salen los granos dentro del ojo y conforme pasa el tiempo te sigues llenando más y más de granos de la varicela se te va cubriendo todo el cuerpo aquí ya se están secando en la parte de del oído también también salieron aquí no sé si sean paperas anginas o algo lo estamos tratando con sábila sábila calientita que ya tenemos lista en el comal ahorita la vamos a poner aquí en esta zona vamos a poner la sábila nada más donde el cuerpo aguante lo calientito incluso lo puedes poner fría nosotros la pusimos y con dos ocasiones que pusimos la sábila la inflamación empezó a bajar incluso se dejó de sentir la bola en esta zona para desinflamar ya se están secando cuando iniciaron iniciaron así como una gota de agua y bueno hay que tener mucha paciencia porque es algo un proceso difícil te salen dentro del oído imagínense la molestia dentro de la boca hay un producto que te van a te van a recetar para que te lo puedas poner dentro de la boca es como que te adormece una sensación de adormecimiento y si ayuda bastante es muy importante que acudas al médico inmediatamente que sientas los síntomas porque de lo contrario te va a ser muy muy difícil sobrellevarlo hay que tener mucha paciencia con el paciente hazlo sentir bien dile cosas agradables mantén limpio el lugar donde está ofrécele cosas alcalinas no le ofrezcas nada que sea dulce carnes no ofrece la verdura fruta para que se vaya sintiendo bien este es un proceso desgastante y la persona lo sufre mucho así que hay que tener mucho cuidado mucha paciencia porque son muy molestos no puedes dormir no te puedes acostar como quiera los vas a reventar nos han recomendado que usemos polvo de haba es muy bueno para calmar la picazón y este pues en la farmacia ahí nos dijeron que lo compráramos baño coloide 50 pesos me parece que costó este y también ayuda muchísimo para la picazón en un bote de esos de 20 litros que son de pintura lo pones a tres cuartos de agua y le pones unas cinco cucharadas de de esto que se llama baño coloide lo revuelves bien y te das un baño con esto también es excelente calma te relaja y te quita la picazón el ardor de los granos causados por la varicela incluso dicen que la avena molida y déjame decirte que este producto baño coloide despide un olor muy parecido a la avena y al alaba también entonces dicen que el polvo de agua igual sirve para eso y aquí te dejo las imágenes espero que te sean de utilidad para que no andes adivinando qué es lo que te está pasando cuando veas este tipo de granitos es varicela corre al médico aliméntate bien no te dejes caer mantén el ánimo siempre arriba para que tus defensas estén bien este es el canal del mostrador que dale like compártelo suscríbete y hasta la próxima voy a hacer otro vídeo de cómo se van secando cómo va avanzando y cómo finaliza la varicela espera el siguiente vídeo que nos vemos en el próximo vídeo